Salsa, 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 rico que la vida, que todos te escuchan, que todos te bailan Salsa, vengan a estar, es para el ritmo, es para usar El consejo de alegría, en la boca brilando, de lo que me brilla Que todos nos sacamos, que existen en todos los pueblos, cantando de las naciones Para hoy en el anillo, que no es en tu corazón Sentimiento de alegría, cantada en la luna de la mía Salsa, vengan a estar, es para el ritmo, ese es lo que sientes Salsa, vengan a estar, es para el ritmo, es para el ritmo, es para el ritmo, es para el ritmo Danza! Quiero mamar y buca Danza! No me digan una sola Danza! No me digan una sola Danza! No me digan una sola Danza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!